Diez aspirantes a la presidencia de Nicaragua por la oposición firmaron un pronunciamiento conjunto en el que rechazan la propuesta de reforma a la ley electoral presentada por la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Sin embargo, no aclararon si declinarían de sus aspiraciones políticas si se aprueba la iniciativa en la Asamblea Nacional. Además de eso, en este pronunciamiento establecemos las grandes coincidencias alrededor de temas fundamentales como la libertad de presos políticos, la restitución de garantías constitucionales de libertad de prensa, libertad de movilización, lo cual indica de que al margen de las diferencias que pueden existir entre algunos precandidatos son más las coincidencias. Yo espero que este pronunciamiento conjunto sea un preámbulo para la gran unidad de la oposición que está demandando la ciudadanía nicaragüense. Y en 40 días la dictadura va a tener que tomar decisiones también trascendentales, porque si bien es cierto el dictador está poniendo todas las cartas o sus cartas sobre la mesa, también ante cualquier acción vienen reacciones, tanto a nivel nacional como internacional. Y nosotros estaremos esperando al 30 de mayo al pronunciamiento de la Unión Europea, el Departamento de Estado y la OEA para definir si las elecciones en Nicaragua van a considerarse legítimas. Los aspirantes a la CIA presidencial también rechazaron la convocatoria al nombramiento de magistrados del Consejo Supremo Electoral, porque no está siendo ejecutado de la forma correcta y que se garanticen que serán imparciales. Porque no permite que la oposición real y legítima pueda proponer magistrados. No consulta a la sociedad civil. El dictador no está dando ninguna concesión. Lo que el dictador está es oficializando el nombramiento de su nuevo Consejo Supremo Electoral. Militantes de reconocida trayectoria sandinista que van a ejecutar el fraude electoral. Por lo tanto, nosotros no podemos aceptar este tipo de ejecución dictatorial. El Partido Ciudadanos por la Libertad también envió una carta a otros partidos políticos y organizaciones civiles, invitándoles a firmar otro pronunciamiento conjunto similar al de los precandidatos, en el que rechazan la iniciativa oficialista de la reforma a la ley electoral y exigen la implementación de reformas acordes con las planteadas por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en su resolución del 21 de octubre del 2020. Estamos tratando de que firmemos una declaración conjunta de negarnos a la propuesta de reformas electorales planteada por el gobierno. Solo que nosotros, que sí estamos de acuerdo en firmar algo conjunto, pero que como parte de la coalición queremos nosotros estar de acuerdo como coalición para firmar el documento. El documento no solo fue dirigido al Partido Restauración Democrática PRD, sino también al Partido Yátama y al Movimiento Campesino. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.